El obispo de Guadix, don Ginés García Bertrán, ha comenzado la visita pastoral a su diócesis, justo cuando se cumplen dos años desde su consagración episcopal como prelado accitano. Por tanto, no sólo es la primera visita pastoral que realiza a la diócesis de Guadix, sino también la primera visita pastoral que realiza don Ginés como obispo. Y ha querido que el primer lugar que visite sea la catedral, la iglesia madre de la diócesis. Posteriormente, el obispo ha visitado las parroquias de la diócesis, siendo las primeras las del aciprestazgo de los montes. En los días 17 a 19 de enero ha tenido lugar la visita pastoral a Huélago. Acompañado de su párroco, Salvador Cifuentes, el obispo accitano ha visitado el templo y las dependencias parroquiales. También se ha reunido con el pueblo en asamblea parroquial y con los niños catequistas y madres de catequesis. Y, por supuesto, también ha habido tiempo para los enfermos. En los próximos días seguirá la visita a Velerda y Fonelas, que comparten el mismo párroco, Salvador Cifuentes. Cuando termine, irá a las demás parroquias de la diócesis de los montes. Se espera que para el segundo trimestre del año visite las parroquias de la Sagra Huéscar, aciprestazgo que está formado por las parroquias del norte de la diócesis. Y así seguirá hasta completar todas las parroquias.